FELIX 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 La guardia es que es mas FELIX 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 ¿No te puedo creer a ti lo que tú me estás diciendo? Los contigones hablan, mira en la cara, en la cara un periodista tiene perdido en la cara. Bueno, padre, pero acuérdate que usted está metido en la zona de la calle. No, 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 estábamos del otro lado totalmente solos. Y te lo tú dices, como el día que te vine el reclamazo, estábamos solos. No estamos ni siquiera metidos de un lado ni del otro lado. Pero esa no es la orden, pues de repente, esa no es la orden. Pero para que le informe que si hay en una cámara, todos estamos reconocidos. Tenemos un amor, chalecos, todo para evitar problemas. Todos los cuales saben, padre. Sí, bueno, pero coño, me dijeron feo hoy, chamo. ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay niños que no se pierdan valores! ¡Joder! ¡Dale, pues dale! ¡Dale, dale, señor! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aquí no hay delincuente! ¡Aquí no hay delincuente! ¡Aquí no hay delincuente! ¡Aquí no hay delincuente! ¡Aquí no tenemos paz! ¡Aquí no hay delincuente! 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 Ese mismo reclamo deben hacérselo a los ciudadanos que tienen atrás de ustedes como delincuentes que son los que tienen la guarida montada. Esa misma intensidad de reclamo tienen que hacérselas al personal de delincuentes que traen aquí a esta zona. En este momento son los ciudadanos de residencia de Estado que trajeron los delincuentes. Es por eso que están en esta situación, no es por la Guardia Nacional Bolivariana, señores. No manipulen la información, no manipulen la noticia. ¡Viva el Trump! ¡Viva el Trump! ¡Viva!